Ok chicos les voy a enseñar como usar Discord en forma bastante rápida y simple Primero, les recomiendo que descarguen el cliente de Discord Podemos usarlo tambien en forma web, con su navegador ya sea Chrome o Firefox Que les acomode, pero yo les recomiendo usar el de escritorio Así que mejor descarguenselo, para evitarse problemas Ya, los primeros, una vez que ya lo tenemos instalado, abrimos el Discord y vamos a este botón de acá donde sale un más Hacemos clic, nos va a dar la opción para crear un servidor, crear o unirse, crear obviamente Le damos un nombre a nuestro servidor, luego elegimos la ubicación de nuestro servidor Yo les recomiendo que usen US South o West, los dos pins son casi similar y son como lo mejor es para Sudamérica y Chile También pueden personalizar el icono de su canal Y le dan crear Y listo, tiene su canal creado, bastante simple y rápido Ahora, para invitar a sus amigos Hagan clic aquí, o sea, pasan el mouse cerca de esta área, donde dice General Y hacen clic aquí, donde dice Invitación Instantánea Aquí les va a generar una invitación Esta invitación es un URL, con este URL ustedes lo pueden pegar en un navegador web O lo pueden pegar directamente en la opción de unirse a un canal dentro de Discord Y van a entrar automáticamente al canal que ustedes crearon Ahí lo copian, lo comparten, como ven, es el solo URL Si yo lo abro en mi navegador, me va a direccionar automáticamente a mi canal que acabo de crear Lo recuerdo a usted, que esto es importante Compartir la llave del canal de voz, que es el URL Esa invitación instantánea Y así van a poder hablar con sus amigos Si comparten la llave que les sale acá, por ejemplo, invitar miembro o acá Lo probable es que experimenten un problema Como que, por ejemplo, sus amigos le digan Oye, no te escucho, no escucho nada, no escucho de lo que hablan Eso es porque esta invitación los lleva a un canal de texto Que es solamente para chat Esto es el canal de acá arriba Aquí un equivalente van a poder escribir No van a poder oír ni hablar Para poder oír y hablar, simplemente es bastante simple Solo tienen que cambiarse, hacer clic aquí en general Y van a poder hablar con sus amigos Porque si ven ahí me aparece el micrófono y me detecta la voz Y mutea Es bastante simple Para personalizar su canal Lo hace clic aquí Y le da todas las opciones que a ustedes les puede interesar En cuanto a las claves Estas claves también pueden ser limitadas O sea, por defecto son claves que tienen un tiempo de duración limitado Una vez que ustedes la empiezan a compartir El tiempo empieza a correr y cuando pase ese tiempo La clave expira y ya no pueden usar esa clave para volver a entrar a su canal Yo les recomiendo que vayan aquí a ajustes avanzados Y cambien la configuración de la invitación a que no expire nunca También si lo quieren hacer para que sea más fácil de recordar la URL de su canal Le ponen legible para humanos Le dan generar Y ahora le dan a copiar Y van a tener una URL que fácilmente pueden recordar Vladimir Rockbreaker Raven Shield Es súper fácil de recordar Pero es mucho más fácil que O sea, obviamente es mucho más fácil de recordar Que simplemente número en forma aleatoria En Overwatch Chile Nosotros tenemos nuestro propio canal de Discord Está dentro de la descripción para que se puedan unir Si casi quieren Y el canal es de uso público Cualquiera puede entrar aquí Puede simplemente entrar a chatear O unirse a los canales de voz Y hablar con gente a random Pasearse por acá todo el día Y la idea es que simplemente Busquen gente para compartir Para pasar el rato Jugando Overwatch Estos canales son públicos No tienen ninguna restricción Para que las personas se puedan mover dentro de ellos Y eso sería todo básicamente Espero que les sea útil Ahí se ven